Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Quiero invitar a jugar A mi casa todas mis amigas Y amigos Quiero saltar Bailar y lo que tengo Compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Y rubi, rubi, bu, 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 bu Chipe, chipe, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Y rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que digas tu mamá Que deje de venirte a mi casa Te congúñeco, regalo Que se le da su liberón No llora No llora Que me librete una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipe, chipe, chapa, chapa Chapa, 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 rubi, lava, lava, mágico Y rubi, rubi, bu, 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 bu Chipe, 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 chapa, chapa, rubi, lu, bu, 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 bu ¡Gracias!